Muchas de las cosas que aquí se han dicho las comparto y quería decir o recalcar cuatro que son importantes para mí. Uno, decir que con una ley, aunque sea de garantías generales, no conseguimos mucho más y no avanzamos mucho más en nuestro país. Nosotros necesitamos un sistema, una ley que nos garantice la efectividad de la atención que van a tener los niños. Y niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido a mí me preocupan algunas cosas. O primero quiero decir que celebro el tema de que hayan incorporado el tema de la familia como aspecto primordial para poder garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sabemos que el único factor protector, nosotros por lo menos con los niños vulnerados en Sename, es un adulto responsable o una familia. Si no, si ha sido vulnerado, va a seguir en el sistema per se, si es que no tiene alguien que se haga responsable por él. Y en ese sentido la mayoría de los niños parten por vulneraciones sociales. Y esas no son vulneraciones sociales solamente hacia los niños, sino que hacia las familias. Entonces, quiero decir que esta visión que se ha presentado hoy día de poder, que el Estado le dé la garantía a la familia de poder ejercer su rol, me parece que es fundamental para poder partir con esto. Porque si no, nos quedamos solamente con los niños y no vamos a llegar a ninguna parte. Ellos están en desarrollo, pero las familias también tienen que tener las condiciones. Segundo, el tema que hablaba María Teresa es fundamental. La intersectorialidad, mientras no sea vinculante, no sacamos nada. En el territorio, yo estoy a cargo en este minuto, 126 OPD, que ahora se abrieron 80 más, el próximo año vienen 50 más. Pero en los territorios no funcionan, porque toda esta intersectorialidad queda la buena onda del profesional que esté ahí para atender al niño. Entonces, si es que no hacemos que desde el Consejo de Ministros, que se está hablando en este sentido, que sean vinculantes las relaciones que van a haber entre el Ministerio de Salud, entre el Ministerio de Educación, y que se hagan cargo de lo que realmente a ellos les corresponde, porque si no, al final de cuentas, como decías también tú, nosotros nos hacemos cargo de educación. Si ustedes saben, nosotros tenemos escuelas dentro de los hogares que ni siquiera se hace cargo de educación de esas escuelas, sino que el Sename, de salud. Entonces, al final de cuentas, ¿quiénes son los garantes de derechos en este país? La sociedad civil, que está a cargo del tema de infancia, y el Sename. Y en algunos casos, ¿quién quiere hacerlo? Entonces, en ese sentido, a mí me parece fundamental que la ley quede establecido que los garantes de derechos van a ser responsabilidad de todas las áreas del Estado y de todos los sectores. Porque los consejos de ministros en general son para coordinar, se juntan una vez, cada mucho tiempo, digamos, y después las bajadas, cuando llegan al territorio, no llegan simplemente. Este es un estado jerárquico en que si tú nos das una instrucción y no hay algo que te haga exigible la prestación, es imposible que se dé. Por eso mismo, que hoy día tenemos un problema fundamental, que es lo que la jueza lo vive todos los días, ¿no es cierto? La cantidad de judicialización de casos que hay que hacer para poder lograr estas atenciones y estas garantías para los niños es gigantesca. Y esto son cosas administrativas. Que si pudiéramos tener la facultad de poder hacerlo y exigirlo, yo creo que la mitad de los casos, un cuarto de los casos, no estarían judicializados. Por otro lado, el tema de la participación infantil-juvenil. La ley tiene que abordarlo desde otro punto de vista. La participación infantil-juvenil no se puede abordar solamente desde el punto de vista de los centros de alumnos. Nosotros tenemos una organización de participación de los niños vulnerados dentro del Sename. No solamente niños vulnerados, sino que niños que estén en relación con la protección de derechos y la difusión de la protección de derechos, pero los OPD son quienes se hacen cargo de esta participación. Pero nosotros hablamos de participación efectiva. Es decir, que los niños puedan influir en su vida cotidiana. Que los niños puedan dar respuesta a la solución de los problemas que ellos están viviendo. Yo les cuento solamente como un ejemplo que los niños del Consejo Consultivo del Sename le llevaron una propuesta al presidente de la Corte Suprema, que costó mucho, mucho, mucho. Pero en el tema de cómo los niños hacían su propuesta con respecto a las entrevistas, que cuando eran vulnerados, que hay una discusión gigantesca, ellos nos decían, le decían al presidente de la Corte, no nos importa que nos entrevisten 20 veces. A nosotros lo que nos importa es que sea un solo entrevistador. La jueza aquí presente que nosotros celebramos, tuvo una iniciativa genial que fue hacer un libro con los niños del Consejo. Ellos lo desarrollaron, ellos pusieron como se llama todo lo que fue el material didáctico, digamos, hasta el diseño de explicar los niños a otros niños qué es lo que es un tribunal de familia. Entonces, de esa participación estamos hablando para que no quede amplia, digamos, y además que la participación también como un factor protector. Y ahí quiero también ceñirme a lo que decía anteriormente nuestro compañero, que cómo damos vuelta a la pirámide. Porque una ley de garantía de derechos, si la queremos hacer universal, tenemos que mantenerla en que sea universal. Y que no dediquemos todos los recursos a los niños vulnerados, sino que seamos capaces de cortar lo antes posible las vulneraciones y que no se desarrollen su alta complejidad, que no lleguen a una alta complejidad y por otro lado las conductas transgresoras, lo mismo. O sea, si nosotros no tenemos política o no tenemos definido cómo vamos a invertir en prevención, difícilmente vamos a poder dar vuelta a la pirámide. Y para terminar, decirles que todo esto, todo esto que he dicho, no resulta si no tenemos una decisión de un financiamiento acorde a las necesidades de esta ley. Hay muchas cosas que se hacen bien. Y usted lo sabe, María Teresa, de todos los que están aquí, hay muchas cosas que se hacen bien. Lo que pasa es que en la televisión sale todo lo que se hace mal. Pero todos sabemos aquí que hacemos milagros con los pocos recursos que tenemos. Milagros. Yo les voy a dar solamente una cifra, que por ley en una oficina de protección de derechos los niños se pagan 1.500 pesos por niño. Y nosotros no tenemos ninguna capacidad de poder subir ese pago porque la ley 20.032 está establecida así. Y así con todos los otros programas, no solamente con este. Este es un ejemplo que yo les doy. Pero si nosotros no nos hacemos cargo de que lo que se necesita es dar una respuesta acorde, pero que esa respuesta necesita financiamiento para poder tener especificidad en los profesionales, para que tengan buenas condiciones laborales, para que tengamos buenas condiciones de infraestructura, para que tenemos buena capacidad de poder responder a las necesidades de los niños, difícilmente lo vamos a poder hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.